La iglesia parroquial de Fresno el Viejo es un bello ejemplar resultado de la mezcla de dos estilos arquitectónicos que dejaron huella en Castilla y León, el románico y el mudéjar. La planta está dedicada a San Juan Bautista, bajo cuya advocación la pusieron los fundadores sanjuanistas en el siglo XII cuando la recibieron como donación de Doña Urraca. La planta es de tipo basilical con la cabecera románica del siglo XII y el resto de estilo mudéjar del siglo XIII. De fábrica de ladrillo y mampostería, con ábsides y torre cuadrada a la cabecera, posee una decoración a base de arcadas ciegas de medio punto y rectángulos que recorren los muros. El interior está formado por tres naves que concluyen en igual número de ábsides, siendo la central más ancha y larga que las otras dos. El ábside de la nave central alberga unos frescos románicos, encontrados durante la restauración que se llevó a cabo en el templo, en ellos podemos ver un pantocrator y escenas de la vida de San Juan Bautista. Merece especial atención el sepulcro del comendador don Hernando de Cárdenas, gótico mudéjar del último tercio del siglo XV. Se conservan columnas románicas rematadas con capiteles en buen estado que datan del siglo XII. Pilares cruciformes con arcos apuntados se cierran con bóvedas de arista y yeserías del siglo XVIII. Se conserva parte del artesonado mudéjar, formado por un mocarave y un intrincado puzle de piezas de madera policromada. Las capillas apsidales laterales, cuentan con retablos barrocos del siglo XVII, apoyados cada uno de ellos en cuatro columnas salomónicas decoradas con hojas de vid y racimos de uvas. Las capillas apsidales laterales, cuentan con retablos barrocos del siglo XII. Hasta el próximo viaje de Stineros.